Hola, muy buenos. Les hablo nada más para decirles que muchas gracias por el curso que nos brindaron. Siempre muy atentos, muy amables, siempre resolvían todas las dudas que nos podrían surgir. Y les quiero decir que también que sigan adelante. Muchas gracias por ayudarnos en este recorrido. Bueno, les hablo desde Guatemala. Muchísimas gracias por toda la información brindada. Espero que nos sean también nosotros de mucha utilidad en nuestros próximos negocios. Y un saludo para Yohao Hernández desde Guatemala. Gracias. También quería decirles que muchas gracias a JH Importaciones por brindarnos los contactos con los proveedores. Muchísimas gracias.